Por qué, qué pena que uno de los países comunistas, uno solamente se entera de la vaina mala, y termina uno haciéndose una idea, eso es parte de la campaña, pero con estas fotos que salen de China comunista, o socialista, o el nuevo comunismo de ahora, mucho más moderado, se ven que esos chinos están altamente disciplinados. Con este virus, coronavirus, que es una ciudad, Wuhan, Wuhan, una ciudad china, donde se encontró los primeros enfermos de esta influencia, de esta gripe que mata, estos chinos que son mil trescientos cincuenta millones de chinos, pero hay una disciplina en ese país, que es bueno que la gente entienda que también hay países socialistas como China, China nacionalista, que no ha fracasado, el socialismo ahí no ha fracasado. Ahí hay unos niveles de educación que me encanta ver, que cuando el gobierno dice a ponerse máscara sin sentir que una actitud odiosa, sin sentir que edique una dictadura, hacen conciencia que en ese caso lo correcto es ponerse su máscara. Mire, si esos fueran dominicanos, yo le aseguro que de esos cuatro que van ahí, ¿cuántos llevarán máscara? Si fueran dominicanos, uno, y los otros voceando de ridículo. Y si encuentro más fotografías que tengo por ahí, un grupo de chinas montando bicicletas, no como paseo, como parte del transporte, todo con su máscara, ahí si fueran los dominicanos. Por eso le digo que el socialismo es donde mayor aporta, ¿sabes dónde? En el caco, en la conciencia, ahí es donde el dominicano mayor aporta. Digo el chino, aquí todo lo contrario, todo lo contrario. Hoy tuve viendo yo el caso de Zapete. Y me gustaría ver que todos los partidos, por eso yo le digo a ustedes, esta oposición de aquí no sabe enfilar los cañones hacia dónde es que se hace el combate. Prácticamente, Zapete está haciendo la aportación para que la oposición en torno a eso haga como están haciendo los demócratas con relación a Donald Trump. Aprovechando una acusación que supuestamente no tiene que ver con la campaña electoral de noviembre. Y le están dando a duro. Y miren que Donald Trump se va a reelegir, pero quieren socavarle. Quieren hacerle ponerlo más débil a ver si se le pueden colar en noviembre.